¿Quién dijo? La gente evita enterarse del sufrimiento de los animales no sólo porque sea doloroso conocerlo, sino porque, en el fondo, saben que una vez informados, desearán cambiar. Y eso les da miedo. Por ello elegimos no saber. Colin Patrick Goudreau, fundadora de Compassionate Cooks Alimentos Compasivos, organización que impulsa el empoderamiento de la gente hacia un consumo alimenticio informado y busca aclarar los mitos sobre la defensa de los animales y el veganismo.